Bueno, en la tarde de hoy con el gobernador de la provincia entregamos a esta unidad móvil el Banco Central de Sangre, doctor César Guerra. Efectivamente, bueno, ustedes saben que hace muy poquito hemos inaugurado el Banco Nuevo de Sangre acá sobre la avenida Mitre. Estamos queriendo hacer una fuerte campaña de concientización de la población de lo importante que es la donación de sangre. Ustedes saben que la sangre sigue siendo un elemento insustituible para la medicina moderna. Si bien hemos conseguido avanzar muchas cosas en elementos sintéticos, todavía la sangre y sus elementos, sus derivados, siguen siendo de extrema importancia para la medicina y una necesidad imperiosa. Todos podemos donar sangre, todos podemos hacerlo cada seis meses, no nos genera esto ningún problema de salud, al contrario. Y es muy importante que la gente se concientice, se acerque, averigüe y donen. Es una experiencia interesante, es una experiencia absolutamente gratificadora y sobre todo lo hagamos desinteresadamente para aquellas personas que en algún momento las necesitarán, porque de la sangre se usa no solamente la sangre, se usan los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma. Así que es muy importante. Bueno, esta unidad va a permitir que el banco de sangre viaje por la provincia, lleve esta promoción hacia lugares más alejados que la ciudad, que lleven inclusive los elementos, la sangre, cuando necesitemos la sangre en estos elementos, inclusive que lleven a la gente para extraer a aquellas personas que quieran donar sangre en lugares un poco más alejados de San Miguel de Tucumán. Bueno, era una necesidad muy primordial para acá, para esta institución. Sí, la movilidad es un tema imperioso en todo el sistema de salud, no solo para el traslado de pacientes, sino todos estos móviles operativos que acercan un poco el sistema de salud a la gente y la gente a los sistemas de salud. Así que estamos contentos de que esto empiece a funcionar y esperamos que se demuestre que con estos móviles y todo esto podamos aumentar la cantidad de donación de sangre en la provincia. Gracias.